Para los que me preguntan de los Kelso Rolls, que son los papás, no tenemos este año, esperamos tener para la siguiente temporada, ya están aquí juntos, la hembra es una Kelso, sangre de Dean Fair que obtuvimos a través de Arrancho Al Amarillo y me imagino yo que ya trabajadas ahí, fue lo que nos comentaron. Y el Kelso es un Kelso Yankee de aquí de casa, este es el oro que yo le digo, realmente los Gold no es más que oro en inglés, es que vino mi amigo Greg de California y me preguntó que cómo le llamaba a este, le dije que el oro y él fue el que le empezó a decir los Gold, pero es por oro en inglés, no es porque traigan Golden o otra cosa, son Kelso a final de cuentas, Kelso con Kelso. De aquí salen, de mis consentidos, este canijote, mirenlo, son Kelsos, no más que un poquito más amarillos, como los Kelsos que le gustan a mucha gente amarillos. Y ya le urge un corte de escuelas, pero ahorita se los vamos a hacer. Pues de estos los Gold son como, vaya Kelsos a final de cuentas, van al gallo, no es que me gusta de estos que son un poquito más estilizados también hasta para el baile. Pero Kelso a final de cuentas, van al mono, inteligentes, así como les pegan, ellos pegan también, lo que me gusta, por eso son mis, los Kelsos son mis favoritos. Y las líneas que hay dentro de los Kelsos es lo que me gusta. Y aquí están, se los quería mostrar, no están en venta, los que están en venta son los hijos, pero se los quería mostrar para los que tuvieran la curiosidad. De los Gold, ¿qué son? Son Kelso, Yankee, hechos aquí en casa, estos son de casa. Y Kelso de Sangres de Dinkfer, pero que obtuvimos por Rancho el Amarillo. Muchas gracias, esto es Kelsos Farm, que estén muy bien. Gracias.